La primera vez que me golpeó, me dijo que nunca iba a pasar, y yo le creí. Estábamos contentos por un tiempo y después el abuso continuaba de nuevo. Tenía vergüenza, no quería que nadie me supiera. Tenía miedo de irme, y miedo de quedarme. Nobody else cares about you. No quería que nadie me supiera que nadie me supiera. Mill효 en tuya. Gracias.